No, encima tengo que ir para allá adelante, boludo Y si, tenés que ir acá, a otro lado no te queda Quédate en la casita que no habíamos quedado, Coco Uy, acá, mirá, acá te podí quedar Oh, allá hay gente ya Ahí, mirá, ahí te podí Rastreá, perro, rastreá No hay nadie, perfectamente Ahora que no te cagas de las montañas Quédate en una esquina, adentro del costo, ahí en esa esquinita, quedate Ahí, especial No, ahí no, ahí me agarra, acá Pero quedate un toque, bueno, andado acá Ah, tenés, tirado un drone, tirado un drone Una puerta, se escuchó una puerta Para que llegue acá y tiré el drone, no, bueno Ahí está Círculo, ahí está Arriba Por arriba Ah, aparentemente acá no hay nada, pero ahí hay, está gente, ¿no? Ahí, ahí Ya son tres Sí Sí Sí, acá hay tres Sí, acá hay tres No hay nada, andate por la izquierdita ahí, tranqui Quedan siete personas Ahí hay uno, ¿ves? Me ha marcado uno ahí ¿A dónde? Ahí, Coco ¿No ves, boludo? No, no me marca a mí Ah, a la derecha, ahí el que está dentro del costo, boludo, te estoy diciendo Sí Ahí está, ahí está corriendo ¿Lo ves? Sí, lo ves, lo ves Ahí está, mira, me muestra No, no, ahí está parado, boludo, liate Allá hay gente Ya me vieron, boludo No, vos no te tiraron Sí, boludo, me tiraron a mí ¿Y si se escuchó ahí o para él? Claro, boludo Se escuchó para mí, pues eso te digo Yo viste que tiraron de allá, de las montañas tiraron para donde estaba la casa Voy ahí, me voy, boludo, liate Ahí a la izquierda tenés uno, de ahí salieron los tiros Ahí, en la casa, ¿ves? Uh, esa casita especial Te voy a llegar, Coco Especial para que te caigan a tiro, eh Ahí la termita, agarra la termita Agarra la termita Agarra la termita Con eso la hace pelota, si le tirás Cuérate quieto Están allá arriba, ahí me dan a cagado, boludo Ahí, en esa casa, Coco, avanzá ahí Ojo que hay gente, me parece Ahí está, ¿viste? Ahí está, lo viste Sí, lo ves, lo ves, pará, boludo, quiere ir para atrás Están todos ahí, quedate ahí, quedate ahí atrás Están todos ahí, quedate ahí atrás Esteban no me marca, es de acá, boludo Permite acá adentro? Uh, arriba hay gente, boludo Sí, sí, sí Olidate Ah, acá puedo entrar Entra, pará, entra Sí, entra Ahí tiene un MP5, cambial ¿Qué es un arma tenés? Mirá Agarra la arma, qué esfuerzo hijo de puta que es, boludo Ahí está Ojo Espera acá, espera acá Sí, olidate, boludo Queda en seis Hay uno solo de equipo, que son de a dos, después son todos a uno Ah, no, dos equipos son dos, de a dos O uno son de tres, no sé, algo así Arriba hay dos, eh Esos están ganando a tiro, boludo Sí, pero no quiero, boludo Tienes cuidado, que ahí había gente ahí dentro Para mí están acá Y date vuelta ahí Acá están, boludo No, me van a agarrar el gato acá, boludo Ahí ahí están, lo viste, lo viste, eh Ojo que había otro Entra, entra rápido, entra rápido los locos, con el MP5, dale, dale Ahí adentro No, no había nadie acá, boludo No, está bien, está ahí Bueno, espera ahí, boludo Salga la puerta Ojo, pero arriba no puedo subir, boludo Cae ahora No, pero al primer piso podés subir No, boludo, no puedo subir, boludo Y no tenés que ir arriba, Coco Tenés que ir por ahí Quedan dos nomás, Coco Bueno, vení para acá Ahí está, ahí está, lo viste Lo viste, está ahí por la ventana, pasó No lo vi, boludo Pasó por la ventana uno corriendo No, boludo, no había ruido Ya está No había ruido Ahí está, ahí está, ahí está Acá viene, acá viene Ahí va a venir, Coco Dale, vos podés, eh Vos podés Tiré la termita Queda una Viene ahí, papá Viene ahí, papá Viene ahí, Coco Viene ahí, Coco Viene ahí, papá Viene ahí, papá Viene ahí Viene ahí Viene ahí Viene ahí Eso es porque me llegaron ustedes, boludo Jejeje Se ve que el que estaba ahí atrás Era ese que corrió rápido O se murió el otro No, corrió rápido O se murió porque era no Grabaste, Coco Sí, sí, lo grabé todo, boludo No, corrió Viene ahí, boludo Viene ahí, boludo Viene ahí, boludo Viene ahí, boludo Gracias.